Pagando twice o la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieres que se lo diga, yo soy un alma sin dueño. A mí no me gusta nada, pa' mí la vida es un sueño. Lo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. A mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. No más el recuerdo queda, si ha muerto voy a llevarme. ¿Qué te vas a llevar, doña Chepa? ¡Un puño de tierra! No más, un puño de tierra. ¡Ajúa! El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más, no el recuerdo queda. Si ha muerto voy a llevarme. ¿Quién se va a llevar, doña Chepa? ¡Un puño de tierra! ¡Gracias! ¡Woo! ¡Huuu! Adiós, republicanos. ¡Gracias! ¿Te pedí traerla ahí esto? ¿Ah? ¿Botela? ¡Ajá! Con el viaje de viaje a acá. ¡H秘 Crazy!